No estoy pensando en Alfredo. No, bebé, él va a superar esa prueba rapidito. O sea, me siento muy mal. ¿Por qué te vas a sentir mal si no puedes mandar a más nadie? No puedes mandar a más nadie, además, que le es súper fuerte el competido. Te juro. El pase se va a ir en un suampo. Y si la pasa a Marta, pues Marta ya estaba con la prueba desde antes de... Además, que eso no es culpa de uno, sabes que el juego se volvió así. Te fuiste lejos. Sí. Igual, bebé, ese va a ir al cuarto del exil es una rotadera y una rotadera de gente. O sea, lo más probable es que a uno le toque ir de a dos y a tres veces allá. Porque hoy todos los que están en la placa van para allá. Y yo no sé cómo va a ser para que tanta gente entre en ese cuarto. Las camas son dobles. Sí. Imagínate, te va a tocar compartir cama. Fue el loft. Fue el loft. Ay, no. Este juego es muy complicado. Es complicado por el desgaste mental. Porque uno se pone a pensar como que... Ahí si me mandan y si no me mandan, me mandan mañana, ta, ta, ta. No, yo no estoy pensando en mí. Yo estoy pensando en Alfredo. Bebé, pero es que... O sea, yo no estoy pensando que si me mandan, que si no me mandan. Si me mandan, pues yo sé que a mí me toca ir. Claro. Pero obviamente no es fácil. Pero igualito, cuando salgas, te toca mandar a alguien igual. Uno no... Uno no qué? No es fácil uno estar nominando a las personas que aprecian. Claro. Pero igual piensa que no tenías más opción. ¿Qué le pasa? ¿Qué está pensando en Alfredo? ¿Sigue sobrepensando en lo de Alfredo? Yo sé que Alfredo va a volver ganando la prueba, mami. Sí, yo también sé, pero obviamente yo no quiero... Él no, le juro que yo... Estoy segura que Alfredo ven y está. Y él sabe que no tenías más opción, mami. Julián de seguro no se podía porque mínimo ya quedó nominado por la casa. No, no es que no se podía. En realidad es que se podía, se podía. Pero ¿qué pasa? Si yo mandaba a Julián, que yo sé que ustedes lo nominaron, eso es lo que yo me imagino y deduzco. Si yo mando allá a... ¡Cristina! 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 ¿Qué? ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya.